Hace días perdí, en alguna casina, la mitad de mi alma, más el fin se derropinó. Hace días perdí, en alguna casina, la mitad de mi alma, más el fin se derropinó. Hace días perdí, en alguna casina, la mitad de mi alma, más el fin se derropinó. Hace días perdí, en alguna casina, la mitad de mi alma, más el fin se derropinó. Hace días perdí, en alguna casina, la mitad de mi alma, más el fin se derropinó. Hace días perdí.